Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar en su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Te cortas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llega a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar en su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensidad No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que me llega a desesperar Me importas tú y 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 nadie más que tú Muchísimas gracias